5 4 3 2 1 Estamos de regreso y en el aire Esta es la presencia de Guajir Rosete El líder de los anillos en Puebla De regreso Bueno pues hoy para agradecer a toda la gente Que apoya a la página De producciones Muchas gracias Bastantes, bastantes gracias Para toda la leidermanía La leidermanía Para agradecer al creador Que me permite hacer lo que más me gusta Escuchar y proyectar la música La música que hizo Historia Señores Se han todos y cada uno de ustedes Bien, 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 bienvenidos La leidermanía La leidermanía para ti Producción Skable Later Hoy para agradecer al señor Paco Aquino Toda mi gente ahí en la Unión Americana El famosísimo Tolas Y su mascota El Charpe Directamente de la Romero Vargas Exportando Hasta la Unión Americana Hoy para saludar a Isis de la Rosa Toda la gente que apoya Y ha apoyado de alguna manera A producciones que Muchas gracias que Dios me los bendiga A toda la gente que le gusta El ambiente sonidero Hoy para saludar a Enrique Domínguez El famosísimo DJ Drupi Ya en las redes sociales Para mi compadre Javi TV Por supuesto Mi compadre Javi TV De veras Cómo la está reventando También en las redes Suscríbanse a su canal Ahí Javi TV En el YouTube Y por supuesto también Los invito a que se suscriban A nuestro canal Producciones Skable En el Facebook Y Producciones Skable En el YouTube Producción Skable Recuerda que Mientras más seamos Pues más podemos Hacer que se difunda El movimiento sonidero Y por supuesto Apoyando siempre A los nuevos talentos A los nuevos valores Producciones Skable Hoy para mi compadre Porfirio Moya Ya en las redes sociales Hoy recién bautizado Porfirio Moya El señor Porfirio Moya Hoy también para saludar A Klaus Cruz Su señora esposa Hoy para sonido Fandango ya presente Claro que por supuesto Vamos a dar inicio Ya con algo de musiquita Hoy para ti Que bueno Nos estás acompañando Esperamos que la programa Vamos a iniciar de esta manera Jóvenes Vamos a iniciar con algo De la musiquita sabrosa Algo de la música Para Darle movimiento al cuerpo Allá en casita Donde quiera que te encuentres Iniciamos jóvenes Leis Leis Suave Rico Y qué bonito Y qué bonito suena hoy para saludar Al famosísimo Como BR-DJ Como BR-DJ Siempre presente Sonido satánico Saludos para mi compañero Sonido satánico Toda la gente de la colonia Primero de mayo Toda la gente de la central de Abastos Y qué bonito Y qué bonito suena Estamos iniciando jóvenes Llegó el naranjo de la macocha Ya presente Recuerdos Rico y suave Sonido Sonido Ya presente En las redes sociales Próximamente Los vamos a ir programando De nueva cuenta Para que vengan a transmitir Y a proyectar La buena música A los nuevos valores Y a los viejos No tan viejos Sabos rucos Oye qué bonito suena Estamos iniciando Hoy para saludar a Dani Boy Toda la gente de La Macermanía Qué bonito suena Escucha Llegó Isis de la Rosa La famosísima chica Condor Oye qué suave Qué bonito suena Escucha Hoy para mi gente De Baños Probi Baños VIP Chulos Vaporazos Hoy para saludar a mi compadre El masajista El famoso Hoy para Iván Iván Iberían Para el famoso Iván Bipián Baños Probi Toda mi gente De Baños Probi La señora Y el señor América Tiene con bonito cueros Guacharaca Escúchala Gózala Báilela Tiene con sabor Rico y suave Escucha Tiene bonito Tiene sabroso Hoy para el Inge Virus El Inge Patotas Toda la ley De Hermanía Hoy para saludar A Carlos Son Bucanero Mi compadre Ya presente En las redes sociales El Junior Saludos cordiales Para toda la familia Garzón Es el Grinch Producciones Treinta De Xionaca Ya presente Oye qué bonito suena Escucha El famoso Iván Bipián Toda mi gente De la Romero Vargas Las famosas Pinochas Toda mi gente De San Gerón Y Bocaleras Barrio del Capulín Llegó el famoso Cachorro Ya presente Ya los vamos A ir listando Compacho Para que se vengan A dar un rol A transmitir Solo buena música Qué bonito suena Escucha Llegó mi compadre Mr. Coco Agoniza y se va Bueno pues Hoy para saludar A mi compadre Salido Mr. Coco Donde quiera Que te encuentres Bien con la programación Pues hasta allá Vaya el saludo La ley de hermanía 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 ¡Gracias!